El día de hoy hubo fiesta en el pueblo del Señor, hubo fiesta en el cielo, ya que almas bajaron a las aguas del bautismo. Bienvenido hermanos, los bautistas que han decidido el día de hoy, entregar su vida, hermanos, no por un día, no por una semana, no por un mes, sino por todos los días de su vida, hasta que el Señor, hermanos, así les llame ante su altar. En el lugar de Jersey City, nuestro hermano Alfonso Santillán fue el ministro que llevó a cabo estos bautismos, con esto se cumple nuevamente la promesa que Dios le hiciera a su siervo. Yo haré que este pueblo sea muy engrandecido y así ha sido en este lugar, la iglesia ha tenido mucho gozo y mucha alegría, ha habido mucha bendición, pues más almas han bajado a las aguas del bautismo. Con imágenes de Manuel Mendieta, informó para LLDM News, Leví Morales.